A continuación un sitio turístico de Colombia que sé que les va a gustar. Ven pa' toma un buen café, oh tíntico decimos aquí. Situado en la región andina de Colombia, específicamente la región cafetera, más conocida como Eje Cafetero, se encuentra Santa Rosa de Cabal. Uno de los 14 municipios o pueblos del departamento o estado de Risaralda. Su cabecera municipal se encuentra a 1.840 metros sobre el nivel del mar y a una distancia de 15 kilómetros de la ciudad de Pereira, la capital de Risaralda. Tiene un clima templado de montaña y maravillosos recursos naturales, como lo son las aguas termales. Santa Rosa de Cabal, representando el paisaje cultural cafetero colombiano, conserva el estilo arquitectónico de los pueblos cafeteros de mediados del siglo XX, con su iglesia central, Basílica Menor y el Parque de las Araucarias. Un lugar para visitar en la zona urbana es el Parque del Machete, donde se encuentran los machetes más grandes del mundo. Este monumento se gestionó ante la industria colombiana de machetes, el cual consta de un machete y una peinilla de 238 y 216 libras de peso, respectivamente. La ciudad de las Araucarias, como es conocida Santa Rosa de Cabal, es reconocida en el sector turístico de la región, considerando varios factores que incluyen el famoso chorizo santarrosano. Santa Rosa de Cabal es conocido mundialmente por sus aguas termales, por el famoso chorizo santarrosano, un chorizo que es hecho 100% de carne de primera calidad. Ahí está la diferencia y ahí radica la esencia del chorizo y por eso nos diferenciamos de los demás embutidos que se hacen en el país. Este embutido que desde hace décadas y por tradición y que ha generado tanta fama Santa Rosa de Cabal y Risaralda, es el plato típico de bienvenida para el gusto de turistas y visitantes. Otra alternativa gastronómica para visitar es la plaza de mercado Los Fundadores. La variedad y verdadera sazón local cafetera hacen de esta una experiencia más del producto turístico de Santa Rosa de Cabal. Los amantes de un buen y exquisito café tienen como escenario un producto de alta calidad, pensado en satisfacer las necesidades locales e internacionales de los consumidores más exigentes. Cada día muchos caficultores y expertos baristas de este sector hacen un gran esfuerzo para ponerlo en las mesas de los cafés santarrosanos. Este es uno de los productos sin sinés del municipio de Santa Rosa de Cabal, una limonada de café deliciosa, refrescante. Queremos que la disfruten en cada una de las visitas que hagan al municipio de Santa Rosa de Cabal. Lo más visitado por turistas nacionales y extranjeros al llegar a Santa Rosa de Cabal son los balnearios de aguas termales. El entorno de estos lugares rodeados de espectaculares paisajes y una gran belleza natural crean el espacio perfecto para el descanso y la relajación a través de sus aguas saludables. Santa Rosa de Cabal Santa Rosa de Cabal, paraíso natural cafetero. Este es el sitio en donde todos los turistas nacionales e internacionales deben de venir a conocer tres o cuatro aspectos importantes. El primero de ellos, el chorizo, que es el plato típico de nuestra ciudad. Dos, contamos con el mejor café del mundo. Dos, estamos ubicados en el corazón de Colombia, en el Triángulo del Café. Tres, tenemos hoteles para todos los presupuestos. Cuatro, contamos con unas aguas termales espectaculares. Aguas termales San Vicente, agua termales Santa Rosa. Por último, queremos invitar a todos los turistas internacionales para que vengan a conocer este municipio encantador de Risaralda en Colombia. Queremos desde este lugar cruzar una invitación a toda la comunidad internacional para que visite Santa Rosa de Cabal, para que conozca el territorio del paisaje cultural cafetero. Aquí podrán disfrutar del verde de sus montañas, la frescura de su aire y la pureza de todo su ambiente. También de sus aguas termales, del famoso chorizo Santa Rosano, del café, el mejor café del mundo, en los diferentes cafés temáticos del municipio. Y también, lógicamente, donde encontrarán personas amables, cálidas, dispuestas a hacer de su estadía toda una experiencia turística. Los esperamos. Santa Rosa de Cabal, Risaralda, Colombia. Paraíso Natural Cafetero.